Salud, dinero y amor, despertar para valientes. Vamos a hablar de orinoterapia. Voy a hacerles un pequeño regalo a los que están interesados en esto de curar diferentes enfermedades con la orina. En este librito, del cual ya había publicado antes algo, aquí aparece la descripción de procedimientos a través de la orina para curar una cantidad de enfermedades. Voy a ir leyendo una por una y cómo se debe hacer el tratamiento. Cuidado, acné, lavar el rostro con orina fresca. Cuando sea posible, ayuno de limpieza. Ayuno de limpieza, o sea, ayunar tomando solo la orina. Se puede mezclar con limón y no hay ningún problema. Aptas, son infecciones que salen en los labios y en las encías. Gargarismos y frotamientos en las úlceras bucales con orina. Alergia a cosméticos. Hay mujeres que sufren esto. Compresas y masajes de orina. Alergias en general. Los enemas e inyecciones pueden ser tratamientos adicionales muy útiles. Para las alergias crónicas se recomienda ayuno. Si es una alergia muy tremenda, por ejemplo, el asma prácticamente es una forma de alergia. Entonces toca hacer ayunos de orina. Usted puede ayunar todo el tiempo que quiera, todos los días que quiera, hasta donde se aguante. Amivas o amebas, tomar la orina y hacer ayuno y enemas. Los enemas se pueden hacer con una bolsa que venden o con una jeringa. También es muy efectivo, utilizando preferiblemente orina añeja. O sea, arde un poco y quema porque eso tiene amoníaco, pero el tejido se vuelve a recuperar a través de la misma orina. La orina contiene las sustancias regeneradoras de la piel, entonces no hay ningún problema. Incluso a veces cuando uno la tiene en la boca, lo quema y le saca cueritos de la boca o de la lengua. Y no pasa nada, eso se vuelve a recuperar rapidito y no hay ningún problema. Entonces, ampollas. Cuando le salgan ampollas a usted por hacer una quemadura, usarla en compresas. En caso de amputaciones también se hacen compresas y bebidas. En caso de anemia, hay que beber la orina y suplementos dietarios. Generalmente le mandan a uno hierro cuando tiene anemia, sulfato ferroso. Y tomarla en bebidas. Recuerde siempre que la orina añeja es mucho mejor que la orina fresca. Que tiene todo un proceso de maduración que la hace de mayor calidad. Por eso se llama orina potenciada. Apatía. Bueno, esto no sé si se considera una enfermedad que aparece. Apatía como que está uno que no quiere nada, que está como aburrido. Entonces, beber la orina. Apendicitis. Usarla en compresas y beberla. Arterioesclerosis. Beberla y hacerse masajes. A veces son útiles las inyecciones. Para la arterioesclerosis y para trombos en las venas, en las arterias, perdón, coronarias o del cerebro. Hay un medicamento que se llama uriquinasa o uroquinasa. Lo producen en Malasia a partir de la orina de señoras de más de 45 años. Como curiosidad, las señoras regalan su orina en galones todas las mañanas a cambio de una cremita, a cambio de un recipiente de plástico, a cambio de pendejaditas. Cosas que les dan a las personas a cambio de su orina. Y ellos procesan esto en laboratorio y elaboran la uroquinasa. Un solo gramo, oiga, un gramito de uroquinasa, aquí en Colombia, está valiendo 9 millones de pesos. Hace poquito lo investigué. Lo usan para destapar arterias coronarias y problemas del cerebro, donde hay trombos. O sea que la orina hace la sangre más líquida, la licúa más, para que circule mejor. Articulaciones. Masaje y compresas. Artritis. Una enfermedad bien común. Beberla, hacerse masajes y compresas. Yo doy testimonio de eso, porque yo sufrí artritis y pues me he curado gracias a una dieta que utilicé. Se llama hiperproteica hipocalórica animal. Con base solo en carne y en bebidas fermentadas. Doctor David Duarte. Y utilizando la orinoterapia y los ayunos. Con eso me recuperé. Cuando iba para sillas y ruedas. Asma. Para el asma lo primero es dejar leche y sus derivados. Fundamental. Dejarlos totalmente. Hacer un tratamiento intensivo. Hacer un tratamiento intensivo. O sea, tomar bastante, hacerse bastantes baños. Las inyecciones pueden ser útiles como tratamiento adicional. Yo no recomiendo las inyecciones porque no las he probado. Yo he usado la orina de todas las maneras. En los oídos, en las narices, tragada, untada, en enemas, pero no en inyecciones. No porque piense que me va a hacer daño, sino porque pues es como más delicado eso. Y además soy muy débil, muy flojo para el dolor. Entonces, no me gusta esa parte. Atrofias. Bebida y masajes. Para problemas o trastornos del vaso. Bebida en compresas encima del vaso también. O sea, beberla y hacerse compresas. Bronquitis. Tratamiento intensivo. Las inyecciones pueden ser útiles como tratamiento adicional. Bueno, aquí yo no sé si las inyecciones sean subcutáneas o intravenosas. No sé. Tocaría averiguar eso. Y la cantidad, qué proporción se puede inyectar. O sea, eso es delicado. Toca tener cuidado con esa parte. Bulimia. Bebida. Bulimia. Si no estoy mal, es eso de que uno vomita mucho. Creo que sí. La bulimia. Es que confundo eso con estas personas que casi no comen. Por lo tanto, las chicas que dejan de comer y ponen delgaditas. Bueno, usted sabrá mejor que yo qué es bulimia. La verdad es que yo no soy médico. Yo me han llamado doctor por este medio, pero yo no soy médico. Yo soy autodidacta. Eso sí, dedico tiempo, todo el que usted quiera. Y desde hace muchos años a esto de la salud, a investigar, a educarme. Y manejo un conocimiento muy válido y muy amplio de estos temas. Pero no tengo título médico. Mi profesión realmente es filosofía. Yo soy licenciado en filosofía y letras en la Universidad de Caldas de Manizales. Y he sido profesor de lenguas, de inglés y francés, sobre todo inglés, por muchos años en colegios. Y repito, esto me apasiona, esto de la salud. He usado esto para curarme yo mismo. Yo me curé mi artritis sin utilizar ningún medicamento. Bueno, una vez tomé problemas góticas de tramadol porque el dolor era mucho y no lo aguantaba. Y acudí al tramadol, pero nunca más lo volví a hacer porque eso daña el cerebro. Eso ataca directamente al cerebro. Seguimos. Problemas de pérdida del cabello. Frotar el cuero cabelludo con orina fresca y con orina vieja. Hace poco vino una familiar de mi esposa por acá. Y me dijo, oiga, pero mi marido tiene el pelo, tiene la misma edad suya y está canoso. Y usted no. Bueno, parece que no estoy tan canoso. De algún modo este tratamiento de orina me ha servido, ¿no? Cáncer. Imagínense, casi nada del cáncer. Tratamiento intensivo. Enemas. O sea, toca limpiar el intestino y particularmente el colon. Compresas e inyecciones. Si se trata de un cáncer de boca, puede usarse también los gargarismos. Esto de los enemas y de la limpieza intestinal es importantísimo. Yo he hecho varios videos sobre el tema. Usted los puede buscar, ahí me encuentra. Tengo ya en total videos por todos, tengo como 150. Entonces, aquí abajo usted va a encontrar mucha información. Conozco bastante del tema de las limpiezas intestinales porque es que yo lo practico casi que a diario. O sea, yo no permito que se acumulen heces en mis intestinos. A diario las estoy evacuando. Si consumía alimento tres veces al día, hoy, mañana debo estar evacuando tres veces. Y generalmente lo hago con intervalos de cinco minutos. Utilizando el método de la jeringa y lubricándome con vaselina. Para uno no quemarse y para que no haya fricción. Usted puede utilizar la vaselina, es excelente. Y usted puede hacer evacuaciones. Yo he llegado a hacer, cuando empecé con esto, la limpieza, llegué a hacer hasta diez evacuaciones con intervalos de cinco o siete minutos. ¿Por qué? Porque usted tiene, el intestino tiene cantidad de materia fecal acumulada desde hace mucho tiempo. Y esto lo hago con orina añeja. Es doloroso un poco porque arde. Pero es un dolor de esos que uno lo soporta y a lo último termina siendo como placentero. Sí, de verdad, porque el final del dolor es la evacuación y uno sabe que se está liberando de toda esa porquería que tiene ahí guardada. Entonces, para el cáncer hay que hacer eso. Hay que hacer unas limpiezas y tratamiento intensivo. Significa baños constantes y tomar bastante orina de más. Y hacer ayunos, por supuesto. Candidiasis, esta enfermedad que la sufre mucho las mujeres. A veces tienen cándida albicans vaginal. La cándida es un hongo que todos lo tenemos en el intestino, pero que por el consumo de carbohidratos exageradamente se va multiplicando exageradamente en el cuerpo y termina invadiendo todo el cuerpo y dañando una cantidad de órganos. Lo último que daña es el cerebro, se come la mielina de las neuronas y la sinapsis cerebral ya queda a medias. O sea, ya usted no puede pensar con claridad, ya usted no puede recordar igual. Mejor dicho. Entonces, para la candidiasis, lo primero que yo diría es quitar carbohidratos, porque esa es la comida del hongo. El hongo se alimenta de azúcar y todos los microorganismos patógenos prácticamente se alimentan de azúcar. Cuando hablo de azúcar estoy hablando de harinas, estoy hablando de almidones y azúcares refinadas y naturales también, integrales. Azúcar en general. Todo lo de panadería, gaseosas y paquetes, comidas chatarra. Entonces, en la candidiasis hay que beberla, hacerse enemas y ayunar. Para la caspa, aquí no lo dice, consuma usted grasa animal. Sus arterias van a quedar bien, no se preocupe. La grasa animal la digiere el cuerpo porque tiene la bilis que la produce la vesícula y está hecha para eso, saponificar y emulsificar las grasas. Nos metieron el cuento de que la grasa tapona las arterias. ¿Quién? ¿Quién inventó eso? Los que empezaron a comercializar los aceites de botella por el año 1940. Y la gente se creyó el cuento y todavía lo seguimos creyendo cuando esos aceites son lo más dañino que puede haber porque son calentados a altísimas temperaturas y eso genera radicales libres y por lo tanto daña la oxigenación de la célula. Catarro, bebida, tomarla, o sea, tomarla, hacerse enemas y absorción a sal. Lo he hecho. Coja usted una bandeja con orina, puede ser fresca para empezar, meta la cara ahí dentro y respire por la nariz. Primero suave y luego más fuerte hasta que sienta que le baja la garganta a la orina. Eso le hace una limpieza maravillosa y ahí no le entra catarro, no le entra nada. Usted queda inmunizado contra una cantidad de cosas. A un amigo le dije que tenía rinitis también, pues otra derivación de esto, una complicación diría yo del catarro. Se hizo el remedio y a los dos días estaba en perfecto estado. Le dije que lo hiciera con una jeringuilla de esas delgaditicas, introduciéndola por acá, pero como le digo también puede ser absorbido. Ciática, el dolor ese de la pierna, bebida, en masajes y en compresas. Cicatrices, hacer compresas. Colitis, beberla, hacerse enemas y hacer ayunos. El ayuno intermitente está muy de moda y es al parecer una maravilla. Yo prácticamente estoy casi que ayunando de por medio y haciendo una alimentación mínima. Lo que como en el día es muy mínimo y sobre todo es grasa animal y proteína. Mantengo bastante energía, aunque no consumo los carbohidratos normales, sino que la grasa le da uno esa energía del carbohidrato y estoy muy bien de salud. Mis articulaciones, todo, estoy súper bien. Conductos urinarios, infección de los conductos. La gente diría, no, no, no se puede tomar la orina porque ya viene infectada. Falso. Hay que beberla y es aconsejable lavar la zona genital con orina. Conjuntivitis, baños oculares. Usan como una tapita, la llenan de orina y se la ponen ahí un rato, con los ojos abiertos. Baños oculares y gotas. Corazón, afecciones al corazón. Beberla. Hacerse masajes en todo el cuerpo. Depresión. Beberla. Cuando usted se sienta deprimido, tome su orina. Esto es lo equivalente a las dos primeras páginas del libro. En otro video seguiré ampliando con otras enfermedades que siguen aquí a continuación. Por último, para decirle que ojalá cuando usted consuma su orina, lo haga en caliente, no en frío. Y le va a saber mejor. Pero no es calentarla, no. Me refiero a que su energía vital, su líbido, esté elevada. No sé si me entienda. Y en esos momentos, usted recibe mejor la orina y la toma sin miedo y con tranquilidad y sin asco de ningún tipo. Generalmente eso ocurre en las mañanas, cuando la líbido está como aflorando con el sol que sale. Entonces la vida interna, el fuego interno de uno, el fuego de la vida que late en nosotros y en todo lo que existe. Se excita y entonces ahí esos son los mejores momentos para uno consumir su orina. No cuando usted está calmado y tranquilo y perezoso. No, ahí le sabe feo y ahí es un sacrificio tomarlo. Pero si usted lo hace así como yo le digo, en esos momentos puede también crear el momento. Usted puede generar las circunstancias. En esos momentos y bajo esas circunstancias va a recibir su orina con todo el agrado. Bueno, todo esto para vivir mejor porque esto es salud, dinero y amor. Despertar para valientes.